Música Música Porque se pisa aquí en los ojos la sierra Y consumir las ramas ciales de caricia Como si fuera el lobo que a su visierra Arbolito, arbolito Pagodeso Hoy es para que anda cansado muera Y cuando estoy solito Me miras por el cielo Y pido porque me mande una compañera Arbolito, arbolito Me siento solo Y quiero que me acompañe hasta que muera Música Nunca se ha separado uno del otro Porque estoy sido tío, santa son la sierra Y con su misma rama no se caricia Como su ferran novio que a su visierra Arbolito, arbolito Bajo los ojos Y en espalda queda avanzado muera Y con esto sonido Y con esto sonido Nudando así Pido que me mande una compañera Arbolito, arbolito Me siento solo Quiero que me acompañe A su sangre mujer 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 A su sangre mujer